Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un principio que solemos olvidar y al que a veces le restamos importancia, pero que es muy importante porque de él dependen la efectividad de otros principios constitucionales de la tributación. Nos estamos refiriendo al principio de generalidad de los tributos. Desde la constitución francesa del 3 de septiembre de 1791, y con fundamento en el pliego de demandas de las distintas comunas durante la revolución francesa, se estableció que todas las contribuciones serán repartidas por igual entre todos los ciudadanos en proporción a sus facultades. Es decir, repartidas por igual. Por su parte, en la Constitución Política del Estado de Venezuela de 1819, en su artículo 7 se reconoce el principio de la generalidad al establecerse que la sociedad tiene derecho para exigir de cada ciudadano las contribuciones, subsidios, cargas e impuestos que la representación nacional crea necesarios para los gastos públicos. Luego, en la Constitución de 1947, en su artículo 232, se invocan los principios de justicia, igualdad y capacidad contributiva como fundamento para una repartición progresiva y proporcional de los tributos. El artículo 232 dice El régimen rentístico nacional se organizará y funcionará sobre la base de justicia e igualdad tributaria con el fin de lograr una repartición de impuestos y contribuciones progresiva y proporcional a la capacidad económica del contribuyente, la elevación del nivel de vida y del poder adquisitivo de los consumidores y la protección e incremento de la producción nacional. Hoy en día, la Constitución de 1999 consagra el principio de generalidad en el artículo 133 que en el marco del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos dice Toda persona tiene el deber de coayuvar a los gastos públicos mediante el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Este enunciado, sin embargo, hay que entenderlo muy bien porque puede inducir a inconvenientes confusiones. Como ya hemos expresado anteriormente, los principios constitucionales de la tributación están todos interrelacionados. Son valores interdependientes e íntimamente conectados entre sí, por lo que no se puede hacer un análisis aislado de ellos, sino que hay que entender que todos ellos condicionan la efectividad de los demás. Cada uno de ellos, mejor dicho, condiciona la efectividad de los demás. Entonces no podemos, por ejemplo, respetar el principio de la reserva legal tributaria, pero violar el de capacidad contributiva o respetar el de capacidad contributiva, pero violar el de no confiscatoriedad o respetar el principio de generalidad, pero violar el de justicia tributaria. Eso no es posible o se cumplen y se satisfacen los postulados de todos los principios constitucionales de la tributación o simple y llanamente no se cumple con ninguno de ellos. Recuérdese que estamos hablando de los pilares que sustentan el sistema tributario y que estamos hablando de normas que no son simplemente normas programáticas o declaraciones de buena voluntad, declaraciones de intención, sino que son verdaderas imperativos categóricos que, como ha dicho la sala constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, tienen un valor normativo. Entonces la interpretación conjunta de los artículos 133 y 316 de la Constitución vigente permite sostener que en nuestro ordenamiento jurídico todos los ciudadanos están obligados al sostenimiento de las cargas públicas mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones, pero aquí es donde viene el dato importante, lo que yo diría pues es la clave del asunto, tienen ese deber de contribuir, pero sobre la base de la justa distribución de las cargas públicas según su capacidad económica, es decir, según la capacidad contributiva de cada quien. Entonces el principio de la generalidad rectamente entendido supone que todos debemos pagar tributos, pero según la capacidad contributiva de cada quien al punto que si esta capacidad contributiva no existe, no debe existir tampoco la desacción, pues esta sería injusta y confiscatoria. Lo que predica la generalidad entonces es que nadie puede excusarse del cumplimiento de sus obligaciones tributarias al amparo de privilegios que no se originan en el dato más importante o tal vez en el único dato importante que es el dato de la capacidad contributiva, sino que estas exclusiones se justificarían, por ejemplo, conforme a ventajas injustificadas que atentan contra el principio de igualdad que preconiza la constitución en su artículo 21. Entonces el principio de generalidad lo que persigue es que todo aquel que tiene la posibilidad de contribuir debe hacerlo para que la carga de los gastos públicos pueda distribuirse equitativamente entre todos los que pueden soportarla. Desde luego que contribuirán aquellos sujetos que estén o cuyas actividades estén descritas en los presupuestos de hecho de las normas creadoras de los tributos correspondientes. Matías Cortés dice que el principio de la generalidad tiene un aspecto subjetivo y uno objetivo. Subjetivamente significa que todos deben contribuir según su capacidad y objetivamente supone la sujeción de todos los actos, hechos o negocios que indiquen esa capacidad. Me parece que esta formulación es perfecta. Por su parte, el maestro Zahín de Buhanda sostiene en términos muy sencillos que el principio de la generalidad significa que todos los ciudadanos han de concurrir al levantamiento de las cargas públicas, pero que esto no supone que todos deban efectivamente pagar tributos, sino que deben hacerlo todos los que, a la luz de los principios constitucionales y de las leyes que los desarrollan, tengan la necesaria capacidad contributiva puesta de manifiesto en la realización de los hechos imponibles tipificados en la ley. Es decir, que no se puede eximir a nadie de contribuir por razones que no sean la carencia de capacidad contributiva. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha reconocido el principio de generalidad y ha dicho que el principio de la generalidad del tributo contenido en el artículo 133 de la Constitución representa uno de los pilares principales del sistema tributario, según el cual todos deben coayuvar a los gastos públicos mediante el pago de tributos e involucra la noción de que cuando una persona física o jurídica se encuentra en las condiciones, dice la Sala, que establecen el deber de contribuir según la ley, este debe ser cumplido cualquiera sea el carácter del sujeto, su categoría social, nacionalidad, edad o estructura. Por lo cual, dicho principio se refiere más a un aspecto negativo que positivo. No se trata de que todos deban pagar tributos, según la generalidad, sino que nadie debe ser eximido por privilegios, personales de clase, linaje o casta. En otras palabras, el gravamen se debe establecer en tal forma que cualquier persona cuya situación coincida con la señalada como hecho generador del tributo debe quedar sujeta a él. Esta sentencia parafrasea al tratadista argentino Héctor Villegas. Estos acertos sirven para justificar algunas circunstancias que son excepciones al principio de generalidad y que son muy importantes. Por ejemplo, cuando la ley tributaria no incide sobre el hecho o la persona que en principio estaría sometida a la misma, que es el caso de la no sujeción o cuando se concede una dispensa que neutraliza los efectos del hecho imponible y en consecuencia no nace la obligación tributaria, que es el caso de la exención. Sea esta objetiva por razón de la actividad en principio grabada o subjetiva en razón de las características del potencial sujeto pasivo o cuando se autoriza al Ejecutivo Nacional para que conceda una dispensa en los casos autorizados por la ley que neutralice los efectos del hecho imponible, que es el caso de la exoneración. Igualmente sea esta de naturaleza objetiva o de naturaleza subjetiva en razón de las peculiaridades de los sujetos pasivos respectivos. Estos mecanismos desde luego crean situaciones excepcionales que impiden la operatividad en un caso concreto del principio de la generalidad, pero esa neutralización de la generalidad de los tributos se justifica como consecuencia de tener que satisfacer otros principios que son los de justicia, capacidad contributiva y no confiscatoriedad, porque resulta que en determinadas situaciones es necesario, es racional y es lo que da cumplida satisfacción a estos principios que hayan ciertos sujetos o ciertos hechos que no sean objeto de imposición. El problema se presenta es cuando las excepciones al principio de generalidad no tienen una explicación racional y esto es muy importante, es tal vez lo más importante de todo lo que diremos hoy. Repito, las dificultades o las críticas que podemos hacer se presentan cuando las excepciones al principio de generalidad no tienen una explicación racional y entonces se crean situaciones de privilegio que no tienen ninguna justificación. Paradójicamente, para que la generalidad de los tributos se respete, es necesario que las excepciones a la misma también se apliquen de manera general y esto está muy conectado con el principio de igualdad reconocido en el artículo 21 de la Constitución, que como ustedes saben y como ha sido interpretado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, requiere para que sea efectiva, para que sea una una igualdad verdaderamente efectiva, sería la palabra. Tiene que haber un trato igual para los iguales y desigual para los desiguales. Entonces, todos los sujetos que tengan una situación idéntica en el caso de las exenciones y exoneraciones deben tener la posibilidad de disfrutar de esas exenciones y exoneraciones. Vamos a ver, tal vez con un ejemplo, tratar de recrear cuando se produce una violación del principio de la generalidad, no por la concesión de una exención o una exoneración, sino por la manera en que éstas han sido concebidas. En la reforma del Código Orgánico Tributario de 2020 ha ocurrido una situación muy desafortunada. El Código Tributario Reformado establecía en su artículo 75, parágrafo único, que las exoneraciones concedidas a instituciones sin fines de lucro podían ser por tiempo indefinido. La reforma de 2020, esta reforma que ha sido producto de un acto emanado de un órgano sumamente cuestionado, que es la llamada Asamblea Nacional Constituyente, este Código 2020 dispone en su artículo 75, a parte único, que las exoneraciones concedidas a instituciones sin fines de lucro, dedicadas exclusivamente a actividades religiosas y de culto, así como las que se determinen en las disposiciones dictadas al efecto por la Administración Tributaria Nacional, podrán ser por tiempo indefinido. Entonces, la nueva regulación establece una desigualdad de tratamiento entre las instituciones sin fines de lucro que no tiene una justificación racional, porque si bien estamos de acuerdo con que se concedan exoneraciones sin edíe, sin plazo, a las instituciones sin fines de lucro de carácter religioso y de culto, no entendemos por qué razón ese mismo beneficio no puede preverse para otras instituciones sin fines de lucro, cuyos objetivos son, por ejemplo, asistenciales, educativos, culturales, deportivos, entre otros. Entonces, el trato discriminatorio que dimana de esta nueva regulación no solo es chocante e injustificado, sino que está en abierta contradicción con varias normas constitucionales. La primera disposición violada, desde luego, es el artículo 21 de la Carta Fundamental, a partir del cual sería necesario conceder un trato igual para los iguales, como dije anteriormente, es decir, un beneficio fiscal similar para todas las instituciones sin fines de lucro, porque es precisamente la ausencia de provecho o interés económico lo que justifica que existe un tratamiento tributario especial para estas instituciones dentro del marco del principio de generalidad de los tributos. El objeto de una institución sin fines de lucro es importante también, pero es secundario a los fines tributarios porque la Constitución no permite establecer una escala u orden de prelación donde las instituciones religiosas o de culto, por ejemplo, sean más importantes que las instituciones asistenciales o las educativas o viceversa. Es decir, esa escala de importancia que justifica un tratamiento preferencial para las instituciones religiosas o de culto no dimana de la Constitución. Entonces, lo que impulsa realmente la medida de política fiscal que neutraliza los efectos del hecho imponible impidiendo que nazca la obligación de pagar el tributo con la consecuente disminución del ingreso tributario es justamente la falta de propósito lucrativo o de ganancia en las instituciones dedicadas a fines altruistas, cualquiera que sean estos fines altruistas. Porque repito, estoy totalmente de acuerdo que las instituciones religiosas y de culto disfruten de este beneficio sin un plazo definido, pero no entiendo por qué debe negársele entonces a las instituciones, por ejemplo, que cumplen un fin importantísimo como son las asistenciales o las educativas o incluso las deportivas. Entonces, en contraposición a esto que estoy diciendo, esta disposición del Código Orgánico Tributario de 2020 establece una situación privilegiada que no encuentra asidero en la Constitución y que además no encuentra asidero en ninguna explicación racional. Pero es que además, si el Estado está obligado a promover la iniciativa privada que persigue fines de lucro y ganancia de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución, ¿cómo podría alguien en su sano juicio concluir que el Estado no está obligado a velar por las instituciones privadas que no persiguen fines de lucro y que realizan actividades filantrópicas conectadas con los valores superiores de nuestra sociedad? Entonces, el Estado, como parte de sus obligaciones esenciales, está obligado a promover las instituciones privadas sin fines de lucro dedicadas, por ejemplo, a la protección de la salud. De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución, de los niños y de los adolescentes, de acuerdo con los artículos 75 y 78 de la Constitución, de los ancianos, de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución, está igualmente obligado a promover y proteger a las instituciones que persiguen fines educativos, de acuerdo con los artículos 102, 103 y 106, científicos 110, deportivos 111 y culturales 98 y 99 de la Constitución. Entonces, aún persuadidos de la importancia y la necesidad de protección de las que son acreedoras, las instituciones religiosas o de culto, esa misma relevancia y necesidad de cuidado por parte del Estado, la tienen sin duda el resto de las instituciones sin fines de lucro que están dedicadas a propósitos altruistas que se identifican con los valores fundamentales del Estado venezolano, de acuerdo con la Constitución. Y desde luego, bueno, la última violación en la que incurre una disposición como esta del Código Orgánico Tributario de 2020 es el principio de generalidad, porque si convenimos que los tributos deben aplicarse por igual a todos aquellos que estén dentro de los elementos subjetivos material, temporal y territorial del hecho imponible, de la misma forma los mecanismos que neutralizan los efectos del hecho imponible deben aplicarse a todos los que estén en la misma situación jurídica o de hecho que justifica la exención o la exoneración. Pero este principio no sólo se viola cuando la regulación de las exenciones, exoneraciones y otros beneficios fiscales no tienen una regulación, valga la redundancia, racional, sino también cuando se crean situaciones discriminatorias y desigualdades que no tienen una explicación racional, que no tienen una explicación lógica. Entonces vamos a ver aquí también unos ejemplos. En la reforma de 2015 de la Ley de Impuestos sobre la Renta se excluyó a los sujetos pasivos especiales del sistema de ajuste por inflación. La exposición de motivos de la ley dice que se, perdón, reconoce el fenómeno inflacionario como no podría ser de otra forma, pero dice que se elimina el ajuste por inflación porque se ha constituido en un mecanismo de disminución injustificada del pago del impuesto. Entonces, como dice Consorna Serviliano Abache, en un trabajo que está en la decimosecta jornada de derechos tributarios, resulta que el problema ahora no es la inflación, sino su reconocimiento y tratamiento fiscal en la metodología establecida en la Ley de Impuestos sobre la Renta, lo que desde luego es un absurdo completo. El tema es que no existe ninguna explicación racional, ni en la Constitución, ni en la Ley de Impuestos sobre la Renta, ni en el Código Orgánico Tributario, ni en ninguna parte, para dar un tratamiento diferenciado cuando la realidad es que los sujetos pasivos especiales se enfrentan exactamente al mismo fenómeno inflacionario al que se enfrentan los contribuyentes calificados como especiales. Otro caso emblemático es el del aumento de la alícuota del impuesto sobre la renta para las instituciones del sector bancario, de seguro y de reaseguro, que no solo está por encima de la tarifa ordinaria del impuesto sobre la renta, que es el 34%, y aquí para estas entidades económicas va a ser del 40%, sino que además, como dice Eduardo Meyer, al eliminarse las alícuotas crecientes por tramo de rentas, el cuantum de la base imponible deja de representar una valoración de la idoneidad para contribuir de la fuerza económica, sino que se graba a un sujeto en cuanto tal y se prescinde de su vinculación con la disponibilidad económica real del contribuyente. Entonces, aquí se establece una clara discriminación entre entidades económicas como las instituciones financieras y de seguro y reaseguro con respecto a otras entidades económicas, pero sin que exista ninguna explicación racional para grabar a estas entidades económicas con una alícuota que se sale del espectro de la tributación del impuesto ordinaria, del impuesto sobre la renta y coloca seis puntos porcentuales más a la imposición de estas entidades económicas. Pero además, como dice Meyer, se elimina la progresividad del tributo porque la tarifa es una sola independientemente de la base imponible y como he dicho, se establece una tarifa que sin duda alguna es excesiva. Les recomiendo leer el trabajo de Eduardo Meyer que se llama Constitución Fachada a propósito de la tributación selectiva en las reformas de la ley de impuestos sobre la renta que está en las memorias de la decimosexta jornada venezolana de derecho tributario celebradas en 2017 y dedicada justamente a los aspectos de una necesaria reforma de la ley de impuestos sobre la renta. Pero es que debe recordarse además de esta aplicación de esta nueva tarifa para las instituciones financieras de seguros y de reaseguro, instituciones del sector bancario y además de instituciones del sector asegurador, que estas instituciones ya habían sido privadas de la aplicación del ajuste por inflación fiscal. En este sentido, les recomiendo un trabajo de Humberto Romero Mussi que se llama, bueno, tiene un título muy interesante, como siempre Humberto le pone unos títulos muy interesantes en su trabajo, aspectos protervos en la eliminación del ajuste integral por inflación fiscal a las entidades financieras y de seguro, es decir, aspectos perversos en la eliminación del ajuste integral por inflación fiscal a las entidades financieras y de seguro que está en las memorias de la decimocuarta jornada venezolana de Derecho Tributario de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario del 2015. Y resulta que estas cosas también pasan en el derecho comparado con la diferencia pues que los tribunales reaccionan y corrigen la situación. La Corte Constitucional Colombiana acaba de declarar inconstitucional el impuesto solidario por COVID-19 creado por decreto legislativo 568 del 15 de abril de este año, la sala plena virtual, componencia de las magistradas Gloria Estela Ortiz Delgado y Cristina Pardo Schlesinger y una votación de 5 a 4, declaró inconstitucional este decreto que tenía una destinación específica a la clase media vulnerable y a los trabajadores informales, es decir, lo recaudado. Y se cobraba solamente a los servidores públicos y a los contratistas del Estado que tuvieran salarios o contratos de prestación de servicios de 10 millones de pesos o más. El fundamento de la decisión de la Corte Constitucional Colombiana es que en este decreto hubo una violación del principio de equidad de los impuestos y por supuesto una violación del principio de generalidad porque esta medida sin ninguna explicación racional no se aplicaba a los trabajadores del sector privado sino como he dicho a los trabajadores del sector público y a los contratistas del Estado. Además la Corte en una decisión muy interesante y como debe ser precisó los efectos de su decisión en el tiempo y dijo que los montos que ya habían sido pagados por los servidores públicos y los contratistas del Estado se entenderían como un anticipo del impuesto sobre la renta causado en el 2020. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que esta sesión haya sido de interés para ustedes y nos vemos pronto. Vamos a hablar en la próxima sesión de un principio importantísimo, capital, probablemente le dediquemos dos sesiones que es el principio de la capacidad contributiva. Muchísimas gracias y que estén muy bien.